¡Qué cumbia! Son tantos días que no duermo y pienso en ti Preso en mi casa y en silencio por amigo Mientras el viento va llamando en el cristal Te espero aquí, vuelve conmigo De nuestra historia hay algo que no marcha bien No es la primera discusión de nuestra vida Pero aquí espero a que regrese nuestro tren Ven pronto, ve, no ve perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás noche tras noche, día a día? Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te tomes? Aquí te espero con el sol en la ventana Donde se duermen tus caricias y mi nombre Tu manantial, ¿por dónde emana? Y te prometo que esta vez no habrá mujer Para borrar las propias ruedas en mi almohada Busco la luna y no la veo aparecer Porque sin ti, la luna es nada ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Verano ardiente, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? Noche tras noche, día a día Como la nieve espera el sol de primavera Mi amor te espera Y mientras tanto, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero con el sol en la ventana Donde se duermen tus caricias y mi nombre Tu mananteada, ¿por dónde emana? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!